Bueno, Jaime, antes que nada voy a empezar, aunque de forma un poco tarde. ¡Happy birthday to you! No tan tarde, no tan tarde, está bien. Dos días, ¿no? Dos días. Este es como la regla esta de si un alimento cae hay 10 segundos, pues el cumpleaños tiene una semana demora. Bueno, vas a soplar de ahí, soplas, pide un tesoro. Claro, vamos con la magia, venga. Una, dos y tres. Dale, pensaba que ibas a soplar, esto ya se ha visto demasiado. Perfecto. Pues bueno, bienvenido a todos a Destino Cero, hoy 29 de abril. Contamos con la presencia de Jaime Caravaca y aquí un servidor, Oliver Carvallo, como bien sabéis. Jaime Caravaca es actor, guionista, locutor, pero por encima de todo, cómico. Murciano desde ya el año 85, cómico de moda en toda España y con más de 17 años ya de recorrido sobre el escenario. Bueno, supongo que ya sabe para qué ha nacido, ¿no? Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, me gustaba la descripción. Estaba ahí como poniendo caras todo el tiempo. Me gusta mucho que Kase lleva 17 años y está de moda. Pero sí, todavía estamos juveniles, dentro de lo que cabe. Ah, perfecto. Hombre, vamos a empezar un poquito con la... Se te fue la cámara, creo. No, no, ya está, ya ha vuelto. No, por lo de la batería, que ha saltado, que quedaba menos de un 80%. Para ser un poquito, a modo de entrarilla nada más, para ser un poco canónico, ¿cómo se define Jaime a sí mismo en pocas palabras? Bueno, aquí ahora llega el ego de los artistas donde dicen, bueno, me cuesta mucho definirme, no nos cuesta nada definirnos. Tenemos claridad. Bueno, soy un amante de causas perdidas, soy un romántico, pero no un romántico sentimental al uso, no, no, soy un romántico de causas que ya están desapareciendo. Soy un nostálgico, me gusta mucho la gallardía, soy un gallardo, soy un ser de otra época, ahora, no sabemos de cuál. Claro. Un ser perdido, perdido ya, seguro, pero... Sí, es que... Sí, un poco inconformista con la época, pero es que tampoco te digo yo que hubiera estado mejor en el siglo XIX, tampoco. No, de hecho creo que hubiera estado más jodido. Sí, seguramente muchos tenemos el romanticismo, ¿no?, de los años de oro, pero habría que verse en esas telas, ¿eh? Habría que verse un poquito más atrás sin penicilina, ¿eh? Tendríamos que vernos todos. Sí, sí, también, sin parceramor o hacer... Cuidado con eso, no, bueno, siglo XXI está bien. Sin usar etiquetas, porque siempre, bueno, nos encasillan bastante una definición de tu humor, porque está claro que el común no es, está claro. No, no me... No, porque no me gusta lo común, aunque caigo, evidentemente, en el humor común, evidentemente, porque además los cómicos y las cómicas llevamos al final una línea de pensamiento que tarde o temprano se encuentra, porque cuando estás en los mismos escenarios, viviendo las mismas experiencias, aunque seas una persona distinta a la otra, hay cierta, cierta conexión. De hecho, le puedes ver a un compañero o una compañera un chiste y decir, ostras, si yo escribí un chiste así hace seis años, normal, si es que estamos en la misma línea de pensamiento, que es crear, crear, crear y crear. Yo defino mi humor como atemporal, me gusta mucho atemporal. Un humor que procuramos que no caduque. Perfecto. Muchos de nuestros seguidores, a través de la plataforma de Yomo Canarias, bueno, no te había dicho que estábamos en Canarias, creo que sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, lo sé, sí. Esa lucecilla es de una hora menos. Sí, sí. De la tierra. Aquí está anocheciendo ya. Cerca de la tierra del señor Ignatius, estábamos muy cerquita. Sí, señor. O kilómetro. Pues muchos de nuestros seguidores, como hemos comentado con ellos, etc., te han conocido a través de tu trabajo y las apariciones en el pre-show de la resistencia. De los canos. Claro, da mucha visibilidad. Claro, muchos han llegado otra vez de ahí, aunque ya han 16 años detrás. Mucho de la gente de mileniales de hoy en día, etc., el impacto es mucho mayor, está claro, ¿no? Pero, ¿de qué manera te ha afectado, o es decir, cómo te ha cambiado a ti el estar en la resistencia? Bueno, pues todo ha ido a más y a mejor, que cuadra con estar dentro de la línea evolutiva de una profesión. Es algo muy positivo. Es decir, se supone que vas construyendo durante toda tu vida, pero como en casi cualquier profesión, ¿no?, donde se permita evolucionar, pues este caso ha sido un buen culmen. Iremos a por mucho más, evidentemente, pero ahora mismo esta es una situación bastante dulce. Gracias a ella, pues, está trabajando, bueno, con la productora del Terrat, pues este año está Belos Goya, con proyectos bastante interesantes. Estamos preparando un proyectito también ahora interesante, también con la productora. Está en varios programas de la cadena de Movistar, está en Industrios Indorantes, en Darcera Policero, en Ley Motiv de Buenafuente, en Locomundo, o sea que a fin de cuentas, una puerta te abre muchas más. Entonces, ese culmen alcanzado, pues te lleva a otros niveles, donde de verdad que estoy disfrutando muchísimo. Muchisísimo, sí, 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 sí. Claro, se nota mucho la libertad de Movistar, y eso estoy en combinación con el Terrat, esa libertad de trabajar entre programas, y por lo menos es lo que se percibe, ¿no?, la libertad que tienen todos ustedes dentro de evolucionar y de inventar, porque se les nota con libertad. Es que Movistar es un canal, Movistar Plus es un canal que está apostando, bueno, una plataforma de visionado, que está apostando por la comedia muy fuerte, muy fuerte, creo que más de lo que nadie había apostado nunca por la comedia. Como todo, es difícil llegar, porque ya está visto que no producen cualquier cosa, que todos los programas son de calidad, pero está muy bien porque, oye, hay muchísima gente trabajando de muy diversa, tienes, porque ya te digo, ilustres ignorantes, tienes unos clásicos ahí, porque son clásicos ya del humor, como Javier Cansado, Corona, o Pepe Colubi, hasta la reciente Susi Caramelo, que bueno, es compañera que lleva, Susi llevará unos 10 años más o menos en la profesión, y la conocemos todos muy bien desde hace mucho tiempo, pero gracias a ese salto, en las que faltaban en Movistar, pues ahora es una mega estrella. y eso es maravilloso, porque Susi se merece ser una estrella. Hablando de compañeros de profesión y de estrellas, la pregunta épica es, ¿quién te hace reír a ti? Bastante gente, bastante gente, anónima y no anónima, preguntas por lo profesional o por lo personal. Más bien como tu ídolo, la persona que sigues, la persona en la que... Ahora, actualmente sigo a mucha gente, mis ídolos reales están muertos ya todos. No porque sea yo demasiado viejo, sino bueno, algunos murieron tempranamente, como son Bebe Rubianes, Espedes de Reyes, que para mí son los pilares de la comedia de este país y de este mundo, pero ya fallecieron. Entonces así de ídolos actuales, mira, hay un compañero que me vuelve muy loco, que es Raúl Elmasana, no sé si tendrás constancia de él, pero Raúl Elmasana es... para disfrutarlo en directo. ¿A Mazana la has podido ver en televisión? Pues sí. A Mazana la has podido ver en lo que quieras. Mazana es un tío para disfrutarlo en directo, porque es que desde el primer día que la conozco, y también hace ya unos 10 años, eso es para llorar de verla en directo. Es una delicia. Una delicia. Como tus pre-shows, que comenzaron con pre-shows y según la gente que ha ido, ha acabado siendo un show en sí, antes de la resistencia. Sí, es que ya depende, mira, como la libertad que se dio de trabajo fue tan buena, se ha podido construir algo único. Ni mejor ni peor que lo que viene después. Me refiero, una experiencia totalmente distinta al programa, pero que te ayuda a introducirte muy bien en el ambiente de humor del programa. De hecho, el humor que yo destiro en el pre-show no podría ni ser emitido a veces en televisión por lo bestia que llega a ser, pero muy honesto sobre todo. Pero bueno, como es un formato no grabado, sí que alguna vez se ha utilizado para el programa alguna pieza o algo de algo que sí se podía emitir o porque tocaba usarla. Pero por lo general el pre-show es una experiencia que se regala al público, digamos que es el detalle que se les ofrece por venir a la resistencia. En otros programas te dan un bocadillo, te dan una bebida, nosotros no damos eso. Aquí te dan la gente que lo damos. Aquí te damos caña, te damos caña. Pero siempre con mucho cariño. El público que viene a disfrutar el programa es la leche, como cualquier público que viene a ver un programa en directo en televisión. Es un público que se merece todo, la verdad. Y todo, todo le doy. Y saben a lo que van, ¿no? Sobre todo. Sí, hay quien no, pero se entera allí. Se entera allí, no pasa nada. Siempre me he preguntado que por qué ese show previo no lo emiten, por lo menos, o por YouTube. Bueno, un motivo ya te lo he dado, que es el que todo lo que se dice creo que no está parado por la legalidad. Y luego, ¿qué es? ¿O qué es? Es la previa al programa. Entonces, bueno, como está conectado con el programa, pues luego yo ya tengo mis apariciones allí. Entonces, lo que es el programa es el programa y esto es algo que puede disfrutar 200 personas en directo cada vez que vienen. O sea, echando cuentas hace poco, ya más de 50.000 personas lo han disfrutado. Entonces, si el programa sigue adelante, oye, pues podemos hablar de cifras bastante altas. Entonces, bueno, a fin de cuentas, pues ya te dirás que es ese regalo, ¿no? Eso es lo que lo hace exclusivo. Si la gente pudiera verlo desde casa, no digo yo que no, a mí me gustaría como todo, pero a lo mejor pierde un poco el encanto. El encanto de ir, ¿no? De ir, de esas sorpresas. Claro, tú sabes esos espectáculos que no se graban nunca, de los que no hay tráiler, ni hay nada, que te dicen, tú ve a verlo y ya está. Pues es un poco eso, es un poco eso. Hay un espectáculo que fui a ver recientemente que es La jaula de las locas en Gran Vía, en Madrid, que es la actuación de, bueno, una jaula de grillos, la edición francesa, la original. Y no hay tráiler, no hay escenas, ni siquiera puedes encontrar la música en Spotify ni nada. Si tú quieres escuchar la banda sonora grabada por los actores y por las actrices del reparto, te venden allí el CD con la banda sonora, es decir, con un precio muy bueno, Rey León, toma nota del precio. Y entonces me gusta porque vas sabiendo lo que tienes ganas de ver, pero todo es una constante sorpresa porque no has tenido la única previa nada más que de quien ha ido a verla y te la ha recomendado. Y entonces, eso es así, yo muchas veces he oído, hombre, tenemos mucho público en La resistencia que repite y no te vienen a por más y ya sabes lo que hay. Pero he oído muchísimas cosas de, oye, pues mira, mensajes que te manda la gente de voy a ir a La resistencia dentro de dos semanas. Me han dicho que el press always la, hostia, que lo vamos a flipar y demás. Y digo, pues ya está, quédate con eso y disfrútalo en vivo. Y me gusta que tengas en tanto. Está bien porque en estos momentos de sobreinformación, de todo, que parece que queremos saber ya a dónde vamos, cómo vamos, a qué hora vamos a entrar, a qué hora vamos a salir y todo. En estos momentos lo que más se aprecia y lo que más se agradece en estos espectáculos es la sorpresa, ¿no? El saber con qué... Por eso te digo, a ver, sería tonto si mentiroso si te dijera que alguna aparición en televisión a nivel nacional evidentemente te reporta muchísimo reconocimiento, pues puede llegar a mucha más gente con lo que haces, pero también te digo que como persona dedicada al escenario cuerpo y alma, me gusta mucho haber hecho el pre-show durante estos dos años y ahora pues cuando se pueda volver a hacer, seguir haciéndolo y dudo mucho que me canse de algo así porque a fin de cuentas esto me lo pintaba un compañero, Fernando Moraño, un cómigo y amigo que también me hace reír muchísimo, me decía ten en cuenta que tienes 200 personas cada día en Gran Vía de Madrid, cada día, en directo, cada día, es decir, yo no me lo tomo como una actuación más, sé lo que estoy haciendo y sé que es un terreno en el que tengo que explayarme de otra manera, tengo que jugar con otras armas y disfrutarlo de otra forma, pero a fin de cuentas estás teniendo un teatro lleno en plena Gran Vía madrileña con un público sediento de reír, ¿dónde está el problema? Sí, 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 y para alguien que lleva toda la vida haciendo escenario, ¿dónde está el problema? En ningún sitio, te lo garantito. Ahora, cuando digo que ahora mismo el programa está con el personal justo y estás en casa con el confinamiento. Sí, estoy aquí. Está con el personal incluso menos que justo, están justicísimos, porque de hecho, bueno, sí, justo es la palabra a lo mejor, pero no hay ni operadores de cámara, digamos, o sea, que está incluso a nivel de realización, está todo en planos fijos, que bueno, que es la recomendación que se tomó para seguir haciéndolo ahí en el teatro, teniendo cuenta que no es un plato al uso. El Teatro Arlequín es un sitio muy, 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 muy complejo para que no exista propagación. Entonces, hay que extremar precauciones. Tú vas al Leitmotiv y en Leitmotiv el público está a 10, 15 metros de donde está el plató, incluso donde está personal técnico y demás. Pero en el Teatro Arlequín es que es una cueva, lo hemos dicho siempre, es una cueva para un día, tiene que haber un atentado terrorista y de ahí no salimos, lo hemos dicho. No salimos, no, pero no salimos porque además es de los pocos teatros de Madrid que está en Sota. Es un subterráneo, claro. Sí, sí, no ha pasado nada afortunadamente relacionado con esto, pero, joder, es una mina para el desastre. Sí, sí. pero del confinamiento ¿cómo lo estás llevando? Supongo que es la pregunta típica de todo el mundo. Sí. ¿Lo llevas con el romanticismo? Yo no sé, no sé de qué lado estás tú, pero el romanticismo este de la gente de es lo mejor que me ha pasado en mi vida, me estoy conociendo a mí mismo. No. O como yo que estoy harto y no le veo romanticismo por igual lado. Yo solo intenté ver los primeros días como todo el mundo. Imagino que durante las primeras horas de confinamiento a mí se me pasó por la cabeza lo de va a haber una nueva revolución literaria, venga, voy a hacer deporte, voy a mejorar, voy a hacer... Y al final, no, al final casi en una rutina muy absurda en la que nada más que estás deseando que el día acabe para volver a una media normalidad. No lo de salir a la calle, es tener la libertad, porque yo soy muy casero, a mí me gusta mucho estar en mi piso, pero esa libertad de expandirte cuando gustes, entonces, como se nos ha retirado esa libertad, pues la verdad que los días se están volviendo un poquito más grises. Es como el niño este que entra a clase de por la mañana y a lo mejor no va a baño en todo el día, pero si entra a clase a las ocho de la mañana y el profesor le dice que sepan que no pueden ir al baño, a la media hora ya se está moviendo de gano. Aquí está la cosa. Lo que pasa es que, bueno, después de seis, son seis semanas ya lo que llevamos, pues, a ver, coges cierta costumbre de estar aquí, este es tu día a día, al principio eso hacía muy raro, también el saber que no podías salir, porque, bueno, yo formo parte de esa población que como no va a trabajar ahora mismo y todo el trabajo que hago lo hago de forma telemática, pues yo la calle la he pisado para la basura y ya. Entonces, no he tenido que ir a nada, al igual que mucha gente, entonces, a mí se me ha hecho muy raro, se me ha hecho muy raro, de todos modos, gente también que conozco, por ejemplo, con mi Griso, cuando hablo con él, que va al programa diario, también te digo, va un par de horas, las otras 22, las pasa en casa, se acaban los viajes, las giras, se acabó todo esto, entonces, a mí me falta un poco el componente social sobre todo, me falta el componente social. Ayer mismo entrevisté al asesor del gobierno del Comité de Expertos y decía que realmente la pandemia peligrosa es la que va a venir ahora de personas que ni conocían lo que era una crisis de ansiedad, ni un ataque de pánico, ni una depresión, porque todos su vida han estado trabajando, moviéndose, y este paro les ha partido por la mitad. Realmente esa pandemia es la que nos va a afectar, según sus palabras, de una forma más seria. Yo soy inmune ya, porque, nada, porque yo soy paciente de salud mental desde hace más de 10 años, yo, la ansiedad me la conozco muy bien y bueno, para mí no va a ser muy diferente cuando salga que cuando estaba fuera, porque ya la ansiedad, a mí me han dado ataques de ansiedad en todos los sitios habidos y por haber y en todas las situaciones, hasta cuando me lo estaba pasando bien y desconectando me ha dado ataques de ansiedad, o sea que, bueno, no me preocupa mucho. Sé de lo que hablas completamente y te pasaré si quieres después un link. En mi canal tengo vídeos de, bueno, yo estudié en psicología y después hice en neuropsicología y eso también está igual. Yo desde los 14 años sufro ataques de ansiedad y ataques de pánico y resultó ser que yo pensé que cuando pasara esto esto iba a ser una locura, es decir, va a estar peor. Curiosamente, curiosamente ha sido como como reconfortante decir ahora no soy yo solo, estamos todos jodidos, ¿sabes? Sí, no sentiste solo. La ansiedad la sufre casi todo el mundo tarde o temprano, ¿eh? Sí, es natural. Es una enfermedad que además en este siglo es ya inevitable, inevitable, porque si solo soco con la sobreinformación ya tienes que tener ansiedad. Es decir, ahora mismo el abarcar más de lo que podemos permitirnos, es decir, abrir el periódico cada mañana, tener ocho redes sociales, tener ese descontrol de toda esa gente con la que charlas pero no conoces, pues eso al final te genera una situación compleja, yo lo entiendo. Exacto, yo digo, incluso personas que no tienen ansiedad, que son, en psicología suele decir que son personas que no, que no, es decir, no digo que no que no tengan a nadie antes, pero... Pero no han tenido esa, su cerebro no ha tenido esa inquietud de esa alarma de que algo pasa, claro. Que es algo normal, la ansiedad, y también lo que lo entienden y lo escuchan, la ansiedad es completamente normal, lo que no tenemos que hacer es decir, la versión o el pensamiento que sacamos nosotros de esa ansiedad, que a veces la desvirtualizamos y le damos encima. Pero bueno, como la ansiedad, igual que la ansiedad siempre hay que moverse, nuevos proyectos, nuevas metas, ¿qué proyectos tienes entre manos? Supongo que has pensado mil cosas aquí en casa, ¿qué tienes en la recámara para nosotros? Pues mira, por ahora estoy ofreciendo contenido exclusivo para Instagram, que es la red social donde más me muevo ahora, y ahí diariamente estoy ofreciendo un contenido, pero que es un contenido solo para Instagram, es decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que han hecho muchos compañeros y compañeras de crear shows online, creo que ha sido demasiado precipitado todo porque a los tres días de estar confinados todo el mundo empezó como aquí a regalar su arte diciendo, este es mi show, voy a hacer un show, como, no sé, me parecía todo demasiado precipitado, entonces yo no me unía a esa causa. Entonces he decidido para el público que tengo a diario seguir generando contenido, pues el típico contenido de memes, doblajes, vídeo, reportaje, hago todos los días lo del aplauso de las ocho de la tarde con un cachoteo y una ironía muy bestia sobre el asunto, hago recuento de viejas, cuántas están vivas, son muertas en mi barrio, le estoy dando ahí, le estoy dando con, bueno, dentro del humor que yo estilo y eso es lo que estoy ofreciendo un poco voluntariamente para la gente que veía a diario. Luego, proyectos después de esto, estamos preparando un proyecto online de plataforma de vídeo con creación nueva de contenidos porque sabemos que aunque dentro de poco vaya a haber cierta normalidad, porque también estamos preparando para este verano un par de vueltas algunos pequeños escenarios para no dejar la comedia directo demasiado tiempo apartada, donde se pueda hacer, se hará y se hará bien, pero como esto va para largo, es decir, sabemos que vamos a tener más confinamientos en el futuro, lo sabemos, no hay que engañarse, se pueden ser más breves, se pueden ser más breves, se pueden ser segundas olas o mutaciones del virus y sobre todo la gente, aunque mañana digan, muchas gente tengan ganas de salir y aunque mañana digan ya se puede salir, yo creo que va a haber muchísima gente que con el propio miedo, esto va a ser muy lento, va a ser muy lento. Sí, sí, y estoy de acuerdo, es decir, yo esta misma tarde hablaba con un compañero y le he dicho, oye, yo creo que lo primero que voy a hacer cuando sea legal salir va a ser ir al parque que hay aquí enfrente de casa, fumar un pitillo, respirar dos segunditos y volver a subir. No es por nada, porque no voy a hacer nada donde no tengo nada que hacer. O sea, pasear por pasear no va a ser. Pasear por pasear. Voy a pasear si mi cuerpo me dice pasea. Yo aquí tengo un step con el que puedo mover las piernas y tampoco tengo esa necesidad de ir a lugares donde no me espera nada ni nadie. Pero por lo menos que todo esto camine un poquito y se quite ese miedo colectivo. Por eso que los proyectos lo que te decía, perdona, que los proyectos más inmediatos pues eso, un proyecto que estamos preparando para que haya consumo online en una plataforma de vídeo exclusiva y luego, bueno, también estamos de trabajo con Amazon donde estrenamos un especial también de comedia ahora en Amazon Prime Televisión que se estrena ahora en mayo, justo. No estaba previsto que coincidiera con la pandemia, pero bueno, que se estrena ahora y es buen momento porque hay mucha gente en casa y lo pueden disfrutar desde ahí. y luego pues eso, la vuelta a los escenarios también, una desescalada de la comedia igual. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información tanto de la plataforma digital como del externo en Amazon? ¿Dónde podemos encontrar todo esto? En mi Instagram particular profesional que es el mismo que es Jaime, arroba Jaime Caravaca. Yo siempre voy informando de todo en lo que colaboro y en lo que estoy. De hecho, ahora mismo estamos haciendo esta. ¿Esta cuándo se publica? Esto, mañana mismo se publica. Mañana, bueno, hoy por ejemplo se publica una que hice ayer también, otra colaboración con un podcast de compañeros. Todo esto siempre en historia lo voy anunciando. Inquilidad esta. Tenemos un grupito de fans que he llegado bastante creciendo con mucha sed de saber cosillas y cuando dijimos que íbamos a entrevistarte nos lanzaron unas preguntas que maldita la hora en la que lo hicimos. Porque somos unos trolls. Bueno, a lo mejor respondemos en la línea, no pasa nada. No me hago responsable y elegí entre comillas las más normales. Es decir, si ciertas las normales no hay nada. Bueno, no pasa nada. Una fantasía inconfesable. Pues esa. Si no la puedo confesar. Tenía la... Bueno, contábamos con el... Me encantó la pregunta. No, pero me gusta la pregunta de inconfesable. Pues esa. No la puedo confesar. Pero es legal, ¿vale? Pero es legal. Vale, vale. Defínete con tres insultos. Hijo de puta, te voy a matar, cabrón, o cabrón, o hijo tal, te voy a matar, hijo de puta, y, eh, tú, gordo. Vale. No, no gordo solo, en blanco, eh, gordo, qué rollo llevas. Me gusta mucho ese. Gordo amenazante. ¿Qué es lo que te pone más nervioso? La incertidumbre. Mucho. Entonces, ahora mismo estamos... Buen momento, sí. Bueno, esta no sé con qué sentido, si es algún vecino tuyo o algo, pero ¿cuál es tu contraseña de tu wifi? Pues, no lo sé si será algún vecino. No, no creo, no creo porque mi vecino de abajo me odia y el de enfrente tiene su propio cable. Pues, la contraseña de mi wifi de aquí de Madrid no la sé porque sigue siendo la que viene debajo del router, por lo tanto, es muy fácil de piratear. Supongo que es la que se referirán a esa, ¿no? A la típica que uno deja o que uno pone una cosa rara. Sí, pero es que si la digo ahora mismo que sería como... Me parece que me está dando aquí un ictus. ¿Cómo nació el buen rollo que se destila, porque se nota a lenguas, con Grison? Pues, casi al primer día. Los buenos rollos surgen en los escenarios y cuando ese hombre y yo compartimos el escenario por primera vez hace dos años casi y medio, empezó el buen rollo, pero sin medida. Sí, porque se nota hasta la distancia, se nota la magia, el feeling. Fue instantáneo, la verdad, sí, gente con la que conectas. Si no, no estaría de gira con él dos años ya que llevamos. Es que a los dos meses de empezar el programa ya estábamos girando juntos. Es que eso se nota rápido. Bueno, entonces tenemos muchísimas ganas de entrevistarlo algún día. Yo te lo dejaré caer un día. Y le haremos seguramente la misma pregunta porque... Te contestará alguna mierda, seguro, pero bueno. El talento más raro que tú tengas, pero que realmente no sirva para una mierda. El talento inútil, sí, el talento inútil. Es que a casi todo talento inútil le he acabado sacando su provecho, ¿eh? porque esto lo dicen en la película de Planet Terror dentro del Death Truth de Tarantino y Robert Rodríguez. Hacen la... Hacen la... La esta... Bueno, la descripción de habilidades inútiles que todas tienen una... Todas valen para algo y te garantizo que a día de hoy no tengo ni una sola habilidad inútil, o sea, aparentemente inútil que no haya valido para nada. Incluso tengo el... Tengo lo que hago con el dedo o con la mano. Esto lo hago muchísimo, esto lo hago con amigos y demás. Aquí no se percibe, pero que es coger el set embleque máximo, ¿vale? Porque lo tiras del bíceps y tienes el set embleque máximo. ¿Esto para qué vale? Pues vale, para cuando vas con amigos y amigas al cine o estás en una situación cercana, te aprietas como... Les pones el brazo al lado como si estuvieran con pánico para echar unas risas. Pero para la videoconsola, para cuando te dicen aprieta rápido, ha sido mano de santo. Bueno, y si quieres cantar Dos Gardeñas de Gardel, también te viene. Sí. Te vendría. Está muy bien. Venga para la baraca. Esta pregunta es la que más me gustó a mí particularmente y es, ¿qué pregunta hay que te gustaría que te hicieran y que nunca la han hecho? ¿Me follas? Bueno, sí me la han hecho, pero no toda la gente que yo quisiera. No toda la gente que yo quisiera. En entrevistas no, supongo. Sí, tu pregunta. ¿Tu pregunta? ¿Me follas? Pues claro que te follo. ¿Cómo no te voy a follar? Pues claro. La respuesta siempre es sí. Cuántas cosas y luego que follamos o que no. Pero siempre hay que agradar ahí. Oye, ¿me follas? Sí. Oye, pero no te voy a follar en la vida, pero ahí queda el regusto de lo positivo. Ya tengo un plan, por si acaso. Es como el ya veremos. Claro, ya veremos. Bueno, pero un motivo para vivir. Ya está. Oye, mira, a lo mejor un día hablamos. Pues como último reto, ya para no tampoco quitarte mucho tiempo, a ver si te lo paso por el mismo... Creo que va a coincidir exacto lo que me queda de batería con lo que queda en la entrevista. Por eso vamos. No sé cuánto me queda. Es un reto un poco extraño, pero quiero inaugurarlo contigo. Te lo envío por WhatsApp y es un trocito de una canción de reggaetón. Vale, tengo el WhatsApp web aquí, o sea que lo puedo leer mientras tanto. Es una canción de reggaetón, pero me resulta muy graciosa la idea porque si me lo descargas, ¿cómo se...? Ya que... Porque hemos sabido que haces doblajes. Sí. Entonces, leído esto como un poema del siglo XV... Ahí va. Tiene que ser la hostia para poder despedir de una forma grandiosa. Yo te voy a torturar, baby, tu cuerpo es un mural. Ese culote es natural, yo te lo quiero inaugurar. Como en The Purge, esta noche yo te voy a depurar. ¿Cuánto tú me vas a durar? Ese totito, hoy yo te lo voy a saturar. Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar. La letra es buena, ¿eh? La letra es buena, la letra es buena. Mira, hay referencia cinematográfica a La Purga, está bien. Habla de tú eres una enferma, que muestra muy bien con la situación actual, está todo muy bien, está todo estupendo. Perfecto, es que el reggaetón no tiene pérdida ninguna, está claro, ¿eh? No, es una fuente de comedia inagotable. Pues, Jaime Caravaca ha sido un enorme, enorme placer. Que sepas que te he hecho, te he hecho al horno. Bueno, disfrútalo por mí. Me lo voy a comer ahora. Cómetelo, cómetelo como yo me lo comería. Te mandamos un fuerte abrazo desde toda Canarias y esperamos que voy a entrevistarte muy pronto y que nos cuentes muchísimas cosas. Procuraré, como siempre, estar disponible, que es lo importante en esta vida. Tener el tic en verde diciendo aquí puedes estar. Mucha suerte con todo esto, con trabajo, mucha salud y que este tiempo se haga más ligero. Un fuerte abrazo. Un verdadero placer haber estado contigo, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.